Hoy en nuestra línea editorial comentamos que ETA no se ha arrepentido de haber utilizado la violencia como instrumento de lucha política, simplemente ha constatado que ese instrumento no es eficaz en este momento. Es cierto que no existe ya actividad terrorista, pero también lo es que ETA no ha entregado las armas y que no ha pedido perdón a sus víctimas. Muy al contrario, el complejo ETA-Batasuna lo que pretende ahora es rentabilizar toda esa trayectoria sangrienta. Eso sí, convenientemente blanqueada y para eso están contando con la colaboración de algunas instituciones democráticas. Así se explica que Arnaldo Otegi, el líder visible del mundo ETA-Batasuna, a través de su marca actual que es Bildu, haya sido recibido en el Parlamento de Cataluña como un hombre de paz, a pesar de que no ha pedido perdón a las víctimas ni ha condenado los atentados de ETA. De esta manera, el Parlamento está avalando la estrategia del mundo de ETA-Batasuna y se está degradando la democracia. Además, tanto el Parlamento como la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, que todos ellos han participado de algún modo en la recepción de Arnaldo Otegi, han inferido una humillación sonora a las víctimas del terrorismo, muchas de ellas, por cierto, asesinadas en la propia Cataluña.